de la semana pasada. Máxima de 28, mínima de 18 grados. Ya por la noche ya comenzaremos a sentir este ligero incremento en la velocidad del viento y este próximo lunes vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal a nuestras zonas. Se está pronosticando evento de norte, máxima de 19 y la mínima de 16 grados. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Evely Jiménez, hasta luego.